Hace 800 años, la ciudad de Toledo fue testigo de los amores prohibidos entre el rey Alfonso VIII y la bella Raquel, amores que inspiraron una de las leyendas más famosas de España, cuyo rastro literario se pone al descubierto en esta obra, para sorpresa de los lectores. Una historia de amores legendarios acompañada de poéticas imágenes de un Toledo casi de ensueño. Una ciudad que sigue enamorando a cuantos la visitan. ¡Gracias! ¡Gracias!